De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. ¿Estará el hombre en la cruz, el ladrón? ¿Estará él en el cielo un día, sí o no? Sí. ¿Fue el bautizado? No. Entonces, ¿cómo puede este texto ser verdad? ¿Ven? Si tú no tienes una oportunidad de hacerlo, Dios juzgará la intención del corazón. Y al que sabe hacerlo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero debemos tomar todas esas cosas en cuenta. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua, si tiene la capacidad y sabe, debe nacer de agua y del Espíritu. Sin el Espíritu no tiene sentido. No puede entrar en el reino de Dios. Eso es algo muy serio. Juan 3, 5. Por lo tanto, si leemos sobre lo que ocurrió en la iglesia temprana, cuando esas conversiones comenzaron a tomar lugar, ellos se quedaron conmovidos profundamente por las palabras de los discípulos después de que habían crucificado a Cristo, y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué significa eso? Dar la vuelta. Uno iba en esa dirección, y ahora va hacia la dirección opuesta. Uno se encontraba en el pecado y la transgresión, y ahora da la vuelta hacia el otro lado. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 37-38. En otras palabras, la cuestión en juego es que Jesús era el Mesías al que habían crucificado. Ellos quebrantaron la ley crucificando a Cristo porque dice, no matarás, no asesinarás, y ellos lo hicieron. De manera que tuvieron que arrepentirse, tuvieron que aceptar a Jesucristo como a su Salvador personal, y tuvieron que ser bautizados. Hechos 2, 38-39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, algunos alegan que este texto dice, está bien bautizar a los niños pequeños. No es eso lo que dice. Dice que cuando uno acepta a Cristo, entonces uno será bendecido, de acuerdo al Antiguo Testamento, por miles de generaciones. Dios actúa según la decisión de uno, y uno le da a Dios el derecho de interceder en su propia vida, y de protegerlo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que cuando uno es bautizado, es dotado con un don especial. Antes de eso, uno puede recibir impresiones por parte del Espíritu Santo, uno puede ser conducido por el Espíritu Santo, pero ahora, en su bautismo, uno recibe el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, porque los hijos están cubiertos por la decisión y la fe de uno. Y para todos los que están lejos, todas las personas, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, y amare. Así que va para todos los tiempos. Primero de Samuel 15, 22, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que si Dios dice esto, y si Dios dice que uno tendría que arrepentirse y ser bautizado, entonces eso es lo correcto de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!